Hola, soy Mr. Chatín y he hecho un curso de imitación de uno de mis ídolos, sí exacto de uno de mis ídolos estadounidense, pero el tío que dobla a mi héroe en español debe ser la hostia porque habla todo rápido y además se le entiende cuando habla exacto es Jim Carly, le estoy imitando y voy más rápido que los Ferrari y los Red Bull juntos y también voy más rápido que Rayo McQueen rápido y Parlanchín, aunque Parlanchín yo nada seguramente puedo insultaros a toda pastilla y lo único que podéis hacer vosotros es quitar el audio de este vídeo y no escucharme, pero yo os voy a insultar porque sois un montón de cosas, espera que voy en un momento al baño a mear, oye, ¿por qué tienes que decirlo, decir que vas a mear porque me estoy meando? Sí, pero no puedes decir que vas al baño, vale, voy al baño a mear otra vez, que que no lo digas pero tanto te importa si vale entonces voy al baño, voy a mear, es que hay que decirlo si vas a calar, no hace falta, tengo una duda existencial sobre el baño y es porque vosotras vais de dos en dos al baño, yo lo descubrí, es para evitar tocar la taza a la tía que va a mear porque las tías no cagáis, es un hecho científico, no conozco a ninguna tía que cague como los peces, y si los peces cagan lo acabo de ver en American Dad una serie del creador de padre de familia que también creó y show de Cleveland, pero la mejor serie de todas son los Simpsons porque aunque se repitan siempre hacen gracia, por cierto no os voy a insultar porque me he cansado de hablar aunque no puedo parar, hablo más rápido de lo que corre Sonic el Puerco Spin cuando coge la caja esa de la zapatilla, hablando de zapatillas me gusta esa canción de tanto del loco, quiero entrar en tu carito con zapatillas que no me miren mal al pasar, estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiarme, da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad pero a ver mírame y dime tronco no veo ni un sitio y no puedo apartar pero me gusta más el fari, ese toro bonito ya nació va semental, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar y además de bravura tiene pinta de Don Juan, vaya torito, ay torito guapo tiene botines y no va descalzo, vaya torito, ay torito guapo tiene botines y no va descalzo, yo me tiraría así todo el puto día, viva el fagli, chugnorris y mourinho y España por cierto me estaba haciendo una tost me llamaba igual espera que estaba diciendo así que se me ha caído la tostada con el lado de la mantequilla manchándome la alfombra persa que me compré en Somalia a un vendedor francés en un puesto de perritos calientes en el que estaba buscando mama al lado de un montón de peruches tío estos son los peruches de mi creador o sea el señor pastillero ese malito cabrón que tiene la manía de joder internet cuando internet no le ha hecho nada señor pastillero tienes que dejar de meter tanta mierda en youtube espera vas a hacer que termine el vídeo no por dios no esto es el fin fin chau